hola mis amigos de youtube gusto en saludarles gracias por conectarse a mi canal de aquí en youtube soy francisco veloz y esta es mi colección de monedas de plata monedas de plata del maravilloso país de mexico que tiene una grande extensión de monedas mexico es rico en numismática en las monedas de plata y con todo gusto voy a compartir toda información que tenga acerca de cada moneda con ustedes gracias por estar siempre atentos a mis vídeos y compartirlos guardarlos gracias por suscribirse a mi canal les agradezco de todo corazón este canal está hecho con la intención de enseñar tanto a ustedes como ustedes me enseñan a mí en sus comentarios yo les agradezco sus comentarios y sean pacientes siempre les contesto conforme vayan llegando sus mensajes no es el lugar preferido para vender monedas pero si usted así lo quiere puede anunciar sus monedas que tiene de venta bueno pues aquí estamos en colección de monedas de plata de mexico en esta ocasión tenemos una moneda dañada y es dañada porque alguien la dañó aquí en el gorrito mira no sé por alguna razón la marcaron bastante años que tiene esto es de mil ochocientos treinta y ocho mexico ocho reales casa de mexico casa de moneda mexico mil ochocientos treinta y ocho y el azayer es ml y este es el reverso una leyenda república mexicana mira algo de ferocidad verdad inferior común para la fecha vamos a pesarlo 28 € de acuerdo a la condición de la manera pero le podemos pasar el imán también está muy bien ahí lo tiene la compré a buen precio porque está dañada pero si no estuviera con ese con este con este problema que tiene aquí sería una manera algo bastante cara comparado con su contenido de plata ya que la fecha es bastante antigua y demanda premium bastante altos para esa fecha tendría entre los 75 a los 125 dólares si no tuviera el problema ese pero aún así aún con el daño ese es para llenar las fechas si tienes todas las fechas y pues te hace falta es una buena solución que sería mejor agarrarlas en mejor condición claro pero pues cada quien conforme se va podiendo ¿verdad? ok ahí lo tienen gracias por mirar mi video y compartirlo con el